Todavía hay mucha posibilidad para los chicos que ya han tenido una derrota aquí Estos dos de hecho no han perdido Arontrax se llevó la victoria contra Skylander así como Big Boss hace unos momentos Y muchachos, vamos ya ahora sí a la match entre Bowser, ok, correcto, Bowser contra Rob No habíamos visto al Bowser de Arontrax De hecho ni siquiera sabía que robaba Bowser Pero bueno, excelente, empieza, empieza bien, empieza, ok, perfecto Con una excelente conversión de 54.1% Y tenemos un Shield Break Y Arontrax va a ser un Zero to Death contra Big Boss Madre y el Sound, oh Dios santo Wow, wow, wow Y la gente se vuelve loca No sé si exactamente por esto mismo Pero ha sido una excelente conversión por parte de Arontrax Llevándose ya un stock de ventaja Madre santa, eso fue increíble muchachos Y sigue, sigue con la ventaja, no se va a echar para atrás Correcto, está esperando tranquilamente Uf, correcto, otro Command Grab, viene el Side B Uy, cuidado con la caída Big Boss Y va a conseguir el Forward Smash Pero ahora consigue ser clavado en la tierra Y un Upper por parte de Rob no se va todavía Madre santa amigos míos, que acabamos de ver Viene otro Down Throw, no sabemos si va a acabar con eso Ok, no lo va a hacer todavía Claro que sí alcanza a pegar eso en la plataforma Pero Big Boss tranquilamente con un Up Smash Suficiente para sacar a Arontrax Uy amigo mío, el Down B no alcanza a pegar Ya que estaba muy cerca de la plataforma Afortunadamente para Big Boss no consiguió tanto daño El cual bueno, ahora también está en modo En modo Ultra Instinto Vamos a ver que consigue nuevamente Ok, correcto Va a ser Down Throw a Up Tilt a Upper No se va a ir todavía con eso Muy cerca de irse, la verdad Correcto, viene el juego por parte de Bowser Correcto, que buen Forwarder Evitando la opción precisamente ofensiva de Big Boss El cual bueno Está sufriéndolo un poquito Uy, ok Perfecto, está buscándolo Yo creo que va a buscarlo con otro No puede ser, estuvo a nada de romperle el escudo nuevamente Estuvo muy cerca, creí que se le iba a romper Pero bueno, Big Boss se levanta Dice, claro que no amigo mío Y es así como consigue ya el Stock Después de un Bucker muy bien acomodado Puede venir algo importante por parte de Arontrax El cual va a ser un 2 Side B Y es así como se va por un ladito por la esquina Básicamente Big Boss El cual está teniendo un buen momento en todos modos Ya se le fue el salto Ok, lo intentó otra vez Estaba buscándolo No se va a ir todavía Va a volver, claro que sí Correcto, le alcanza a pegar Estuvo a nada de salvarse del rayo de Rob Correcto, fuego nuevamente Va a venir el Down Throw A Up Tilt A Upper Y eso sí va a ser suficiente Claro que sí Una match muy movida y muy intensa Big Boss Se acaba llevando la victoria De el juego número 1, chicos Arontrax Y Big Boss nos ha dado una excelente demostración de nivel Aquí en el Weekly 120 De Querétaro, chicos De la comunidad del Amiibo Con su servidor Taboo Y bueno, chicos Va a irse a Battlefield Siento yo que está buscando más kills con el Side B Y es por eso que necesitamos plataformas Ok, no va a seguir con Bowser Va a cambiar a King K. Rude Correcto El main que ya le vimos hace rato No tiene nada mal a sus personajes Aquí mi buen Arontrax Pero bueno, Big Boss Recordemos que viene aquí a ganar Precisamente Entonces, bueno Empieza ya la match Un combo muy interesante por parte de Big Boss No sabía que eso pasaba en Battlefield Sinceramente Entonces, bueno Viene Nair Quiso pegarle con el Power Air Ok, perfecto Movimientos muy Muy, este Muy tardados por parte de King K. Rude Es lo que le puede costar El juego a Arontrax El cual, bueno Uy, amigo mío Viene el Side B Y es así como se va Big Boss solamente en 3.1% Muy Muy, este Muy cómoda La ventaja que tiene en este momento Big Boss nuevamente Viene Down Throw No, Up Throw Perdón Creo que consigue Arontrax Spameando mucho La, 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 la Palsa El, el Down B De, de King K. Rude Eso lo puede afectar mucho Ok, le alcanza a pegar Viene nuevamente el Down Throw A Updill A Updill A Updill Perdón Ok, correcto Excelente parry Hasta se le iluminaron los ojos De amarillo ahí a Rob Uy, ok Ojo con el Con el Backer Ok, va a volver tranquilamente Después de pegarle un Jairazo Y una excelente opción Con el, este Con el Upper Para quitarlo del borde Viene Nob Smash Se fue Diría Laura Pausini Entonces, bueno Es así como se pone La cosa muy, muy complicada Para, eh Para Arontrax El cual, bueno Uy, ok Excelente pasicia por parte de Big Boss Ahí le pudo haber pegado Cualquier cosa Pero esperó a que pasara el efecto De, el counter de De, de King K. Rool Uy, madre santa Ok Ojo Uy, ok Correcto Consiguió Pero no va a volver No va a volver 3 stock Por parte de Big Boss Arontrax Con su Kinky Rool Fue una excelente opción Cualquier otra O sea, literalmente Esperó que hiciera Air Dodge Y cualquier otra persona Hubiera hecho Air Dodge